Aquí está con nosotros, el alcalde que Santo Domingo Este quiere, aquí está Julio Romero. Y aquí, en este gran acto de proclamación y en este momento, con este mismo ímpetu, el que la gente quiere, el que Santo Domingo Este quiere, el que está poniendo a temblar la oposición, aquí está en este escenario con nosotros, el candidato y próximo alcalde de Santo Domingo Este, Julio Romero. Buenas tardes, al secretario general de nuestro partido de la Fuerza del Pueblo, Antonio Florian Peñita. Miembro del Comité Político y asistente especial de nuestro líder, Leonel Fernández, y enlace del municipio de Santo Domingo Este, el doctor Natanal Concesión. A mi vicealcaldesa, que está aquí, Norma Molina. Al presidente de la circuncrición número uno, Luis Hernández. Al presidente de la circuncrición número uno, Luis Hernández. Al presidente de la circuncrición número uno, Luis Hernández. Al presidente de la circuncrición número uno, Luis Hernández. Al presidente de la circuncrición número uno, Luis Hernández. Al presidente de la circuncrición número uno, Luis Hernández. Al presidente de la circuncrición número uno, Luis Hernández. A la diputada Juliana Unil de la Fuerza del Pueblo. Al diputado de la Fuerza del Pueblo, Rafael Castillo. A un amigo, presidente del sector externo, un hombre y amigo de Leónel, que lo ha demostrado, y jefe de los empresarios, Fabián Taveras. Al diputado Ariberto Aracena, que está por aquí de la Fuerza del Pueblo. A Alexandra Caldini, que está por ahí, colaborador nuestro. A Eladio Martínez, a Rafael Padilla, a Azurún Hernández, que está por ahí. A todos los candidatos, a regidores de la Fuerza del Pueblo. A los candidatos, regidores de Juntos Podemos. Por ahí está Rolando Castro, que se quejó. A un amigo, a un amigo. Que fue uno de los mejores jefes de policía de la República Dominicana, Pedro de Jesús Candelier. Y con ellos, a todos los que conforman este espacio de honor, esta tarima. A los invitados especiales, presidentes de bloques, presidentes de direcciones medias, dirigentes y simpetizantes, miembros de la prensa, damas y caballeros de nuestro municipio Santo Domingo Este. Quiero iniciar mis palabras, dando gracias a Dios Todopoderoso, quien me ha abierto el camino para hoy estar aquí frente a todos ustedes. Hoy, me presento con humildad, pero con determinación, como Julio Romero, un ciudadano comprometido con el bienestar de nuestra comunidad. En estos momentos cruciales, nos encontramos ante la responsabilidad de postularnos para ser elegidos junto a los regidores y regidoras que nos acompañarán a conducir nuestro municipio de Santo Domingo Este, a partir de febrero, cuando ganemos a Bruda, amablemente, las elecciones. Este proceso electoral, no se trata simplemente de votar por un hombre, por un nombre y apellido, sino de elegir a alguien que conozca las necesidades de todos y esté dispuesto a trabajar incansablemente por el progreso, el bienestar y la transformación total de nuestro municipio de Santo Domingo Este. Dentro del programa de gobierno que tenemos, que vamos a ejecutar, le indicaré algunos ejes fundamentales. Nosotros estamos preparados para resolver el problema más grave que existe en este municipio, que es el de la basura. Me gustaría explicárselo ampliamente, pero les aseguro que el problema de la basura o desecho sólido será resuelto dentro de los primeros 100 días. de gobierno nuestro como alcalde. El segundo problema es el del terrenaje pluvial. Lamentablemente, cuando llueve en Santo Domingo Este, parece que estamos en Venecia por falta de voluntad política. Y tenemos ese problema también resuelto, compañeros y compañeras. El otro problema más grave es el de los espacios públicos, que también lo vamos a resolver. Las aceras, los contenes, los parques, serán otra cosa en nuestro gobierno municipal. Quiero adelantarle que sin ningún tipo de duda, nosotros tenemos el mejor programa municipal que va a presentar cualquier partido político aquí en Santo Domingo Este. Quiero decirle, compañeros, compañeras, que la fuerza del pueblo se prepara para dar un contundente golpe en febrero. Ganamos el primer round del Colegio de Abogados de la República Dominicana. El segundo round será en febrero cuando le propinemos una contundente victoria electoral como alcalde de Santo Domingo Este, junto a todos y cada uno de ustedes, los compañeros y compañeras de la fuerza del pueblo, los compañeros de Junto Podemos y Fuerzas Aliadas. Y el tercer, el tercer knockout lo va a propinar el líder más grande político de América Latina, y el Caribe y el Caribe y de la República Dominicana. El doctor Leónel Fernández Reina, cuando preñemos los votos, las urnas de votos verdes, y ganemos contundentemente en mayo. Pero eso no se queda ahí, compañeros, lo vamos a invitar a todos y cada uno de ustedes para que el 16 de agosto podamos subir la escalinata, todos juntos, del Palacio Presidencial, y llevar con todos nosotros la poderosa y vigorosa, resplandeciente bandera verde de la fuerza del pueblo y clavarla allá en los más altos del Capitolio del Palacio de Gobierno como señal de la victoria de Leónel Fernández Reina y del pueblo dominicano, compañeros. ¡Que vivan! ¡Que vivan nuestros héroes nacionales! ¡Que viva el profesor Juan Bosch! ¡Que vivan el doctor José Francisco Peña Gómez, amigo de Juan Bosch! ¡Hasta la victoria, compañeros! ¡A ganar! ¡A ganar en febrero! ¡Y a ganar en mayo! ¡Muchas gracias! ¡Hasta la victoria! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Vamos con saludo! ¡Muchas gracias! ¡Julio Romero! Y de esa forma despedimos este gran acto, este gran acto político de la fuerza del pueblo